Acción, cuando siento el calor, no es un vuelto, me descontrolo y le pido acción Me pido acción, cuando siento el calor, no es un vuelto, me descontrolo y le pido acción Me quedamos en la disco, con puro perro de alcohol Ya no me resisto, porque pienso en hacerte el amor ¡Sotera Sexy!